Viene haciendo su debut en el ámbito profesional del MMA, pero es un campeón mundial en el ámbito de Jiu Jitsu brasileño. Tiene fama en las vegas de ser un gran, un gran atleta Jiu Jitsu 0. Liam Hill. El día de ayer dio una báscula 130.4 libras. Representando a Red Score MMA. Del estado más joven de la Baja California, San Quintín. El señor Gerardo García Pérez. Bienvenido a UWC. Primer round, primer asalto de Negro García en el día de hoy. ¡Vámonos! ¡Qué buena patada! Pero García dice, yo no tengo nada que ver esto. Y se va por el terribe de parte de Liam Hill. Se aferra al single deck y la barrida tratando de transicionar. Cuidado porque ya lo montó. Y Liam Hill le está diciendo que aquí está. Ahí su debut profesional, perdón, amateur. Liam Hill le se está dejando caer con todo. Viene Jiu Jitsu y sobreponerse con esas caderas pesadas. Yo decía que... Fíjate ahí está, está la guarda S. Está buscando el arma. Arm bar. Cuidado que está en la barra de brazo. Esto puede terminarse en cualquier momento. Se acabó. Cuidado que está en la caja de esa barra de brazo. Y crece Liam Hill por su misión. ¡Excelente! ¡Liam Hill! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!